El coche Ha encontrado descompuestos Todo lo que ha recibido Y que en parte le ha pedido Para esposas y gamutas Usted siempre con escutas Hasta ahora no ha entendido Que las coyuntas que tiene Solo nos mató un momento Que ya le ha dado el consejo De que a usted no le contiene Y la librea no tiene Más que tan solo un botón Y los bravos del secante Le han roto, se dio palón Dice que pide el carruaje A las seis de la mañana Para llevar a la hermana Que tiene que hacer un viaje Y no quiere que él se baje Luego lo manda a la escuela Después sale la patrona Para ver la costurea Que la galera que tiene Es tan grande como vieja Y se levanta la solera Con esos de verde bien Y la librea no tiene Más que tan solo un botón Y los bravos del secante Y el rojo medio padrón A partir de su tiempo Lo dan para la comuna Que se tome un pedido Para buscar un coche El patrón es masadero Porque los caballos peores Siempre quiere a toda fuerza Que los hacen frotadores Dice que hace el reino Queda la capa al entrado Maricorne que ha dado Don Juan de Carmas Que también el carbonero Dice que es un esforzón Que más de veinte cuartillas Ya le debe de carbón Ya le debe de carbón Dice que al coche no logra Que el rojo se dice así Que venga, vente a mí Lo que crea con fe Dice que habla la gente Es por ahí quiero más Esa plata lo llevas Para que quede por bien